Música Mi nombre es Alex Silvin, estudié Medicina Veterinaria y crecí en el año 2008. La verdad que es un gran honor poder saludarlos en este 50 aniversario. Y el paso por la casa de estudio fue muy importante, muy enriquecedor, tanto entre la relación con mis compañeros como también con los profesores. Y los recuerdos que me he llevado han sido los mejores. El crecimiento de la facultad me ha sorprendido. El año pasado estuve haciendo un curso de posgrado y me sorprendió el crecimiento de la infraestructura como también así del personal. Y el ámbito que me desempeño actualmente es en la reproducción equina y estoy trabajando en un centro de transferencia de embriones en los Países Bajos. Muchas gracias. Música 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 Música